Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la chef Mariana Mesa y este es mi día en TV Azteca. Hoy andamos aquí en maquillaje, es nuestro primer paso siempre que llegamos a grabar. Y estamos con Julio y con Claudia, que ellos son los que hacen todas estas maravillas. Y de aquí nos vamos al foro a preparar todo. Y ahora sí chicos, ya que quedamos perfectas, vámonos al foro. ¡Vengan! Nuestro foro es este. Entramos. ¡Vuelve! ¡Gracias! Empezamos a preparar todo para nuestra receta. Vamos a ponerlo en nuestro sartén. Y ahorita ya para que entramos al aire, todo está listo. Bueno, todavía nos faltó un poquito. Vamos a terminar de preparar todo y ahorita los veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!